¡Felicidad! Felicidad, doy regresas a mí Por favor, esta vez, quédate un poco más Ya me extrañaba y hoy te vistes de ella Felicidad, esta vez, quédate un poco más Voy a celebrar tu llegada Yo voy a celebrar tu campana Voy a celebrar felicidad Quédate un poco más Ayer te confundí con las tigas de piedra No pude creer cuando me enteré que estaba hecho Y el solide tan lejos que casi olvide tu nombre ¡Felicidad! ¡Felicidad! Esta vez, quédate un poco más ¡Felicidad! 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 Voy a celebrar tu campana Solo existes ahora Eres tú, mi realidad ¡Felicidad! 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 ¡Quédate! 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 ¡Felicidad! 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 Esta felicidad Yo voy a celebrar